Por mucho tiempo se manejaba la información sobre la relación entre el rey Juan Carlos y la reina Sofía, la cual estaba rota desde hace largos años y sin oportunidad de reconciliación, idea que confirmó Corina Larsen al afirmar que ese matrimonio era algo formal por el bien de la corona. Se rumoreó que en algún momento habrían discutido la posibilidad de un divorcio ya que cada uno llevó vidas separadas por un largo tiempo, sin embargo la consorte consideró que las cosas tenían que cambiar porque simplemente no toleraban más esa situación. El mundo, informó recientemente que la madre del rey Felipe le confesó a su entorno que esperaba firmar la paz con el emérito y que no era ninguna locura verlos juntos en algún evento público. Cada vez estoy mejor con Juanito, admitió la esposa del ex jefe de Estado Kiev de no tener que lidiar con las filtraciones sobre sus pecados a lo largo de los últimos años de su reinado. Muy posiblemente estaría protagonizando una reconciliación con él. Tal vez por ese motivo su salida forzada de la zarzuela le ha afectado tanto a su esposa, quien se refugie desde el Palacio de Maribent ubicado en la Palma de Mallorca. Indudablemente le dolería conocer lo cerca que estuvo de repetir las postales familiares que tanto agradan a la opinión pública, pero la historia terminó siendo de otra forma. El rey Juan Carlos en este momento se encuentra en Abu Dhabi, en donde fue recibido con los brazos abiertos por parte de la monarquía de esa nación, con quien guarda profundos lazos de amistad. ¿Está solo? A ciencia cierta se desconoce si viajó acompañado por una misteriosa mujer, como muchos han rumoreado desde los medios de comunicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.